¿Qué nos dice San Pablo? La gente que nosotros dice no tenemos que abusar en las celebraciones eucarísticas, los abusos que suceden en nuestras celebraciones. Pablo se enoja ante esta realidad y ya que les hago esta advertencia, no puedo felicitarlos en sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos los perjudican. Ante todo porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes. Pablo insiste mucho sobre este aspecto. ¿Qué comunión estamos haciendo? Es la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando nos unimos al cuerpo y la sangre de Cristo tenemos que estar unidos entre nosotros. Es preciso que se formen partido entre ustedes. ¿Va ese pico Peña Pérez Cota? Partido entre ustedes. Hoy tenemos que decir incluso los grupos, ¿verdad? Entre ustedes. Peña Iron Bunch, los grupos que yo soy tal grupo, que yo tal grupo. En varias ocasiones Pablo nos habla de esta situación. ¿Es esta la forma para poner de manifiesto lo que tienen verdaderamente dentro de su corazón? Cuando se reúnen, lo que menos están haciendo es comer la cena del Señor. Y claro, si nosotros tenemos que reunirnos para entendernos, estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo que nos lleva a la unidad. El partir el pan, en Maús, capítulo 24 de San Lucas, justamente Jesús al partir el pan, ellos lo reconocen. Al comer el pan, en la comunión de la Eucaristía tenemos que reconocer a un Jesús que nos llama a la unidad y al amor. ¿Opeana coña de que es entonces la misa? Y entonces dice, apenas ustedes se sientan a la mesa y cada uno se apresura en lo suyo a comer su propia comida, mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Y así sucesivamente. ¿Cuántas cosas de egoísmo que pueden suceder en nuestras comunidades? Pidamos hoy especialmente que el Señor nos lave, nos purifique y que busquemos lo verdadero, lo esencial y lo fundamental de un encuentro eucarístico, de un encuentro de comunión de corazones y de vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.